En la verbal, agonía mental, no iré a tu funeral Quiero que cantes como se le hace a un toro en tu cuello Harto de mis descuidos, trayendo el suicidio en vocablo Nunca fui toro manso, soporto el bochorno cavernario El mono cálido, yo y un par de calos, el relax me condena Desidia, la cabeza se masturba, desidia, son duras curvas Cada desidia me acompaña pero no guía mis pasos, mis fracasos Solo yo seré capaz de analizarlo, de usarlo como un bien mayor a largo plazo Abracé la oscuridad, va con vigo en cada trazo del bolígrafo Rosas negras en mi jardín, cada espina envenenada te transporta hasta un infierno Mi cerebro lo controla desde aquí, apalancado en un sofá dentro de una espesa niebla Mares de dudas maduras, madroga, duerme boca Pasa, estás en tu casa, aunque te mire de refilón al anfitrión por si las moscas Incapacidad para ser feliz, desidia, de jadez Áviles halcones acechan rotando tu cabeza, te sientes nadie Si tiró la llave el alcaide, no hay salida aparente No pienso volver a caer en el juego Pensamientos cada día un poco más espesos Propensos a quedarse relegados en el olvido He ido, he vuelto, he cruzado la delgada línea roja Que separa a tu mundo del nuestro Atrapado por las redes manipuladoras Que te lanzan las serpientes con traje y corbata Que adoras, es normal que la desidia invada mis neuronas Si a cada paso quedamos todo empeora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!